Gracias, Daniel, y nos acomodamos que vamos rápido con la información de los deportes, que hay mucho que platicar y empezamos pues con el sin sabor, no sé si ya sea coraje, frustración, tristeza, lo que pasa y lo que siente la afición en general con el equipo de Tigres que el día de ayer queda eliminado, eliminado en el primer partido de la Leeds Cop contra el equipo de la MLS que no mostró tampoco grandes cosas, pero sí le puso un baile al equipo de Tigres, el Seattle Saunders, que gana el partido, lo golea y exhibe horriblemente a Tigres, 3 por 0, el marcador final, Florian Tubo jugó medio tiempo y no se le vio prácticamente nada y al final habló Miguel Herrera y como siempre, pues echándole la culpa al arbitraje en vez de ser autocrítico, escuchemos qué es lo que dijo el piojo. Trataremos de que no, estamos tratando errores, corregiendo errores, seguiremos trabajando para que el equipo de otra cara, otra fisonomía, se agrupe, sepa jugar con pelota y sin pelota con intensidad todo el tiempo, no tienes por qué desordenarte si haces bien los aprietes y si vas y marcas bien, si no llegas a destiempo o no están corriendo parejos, pues obviamente con lo que yo quiero, pues se desordena el equipo, unos corren para adelante y otros no, entonces se empieza a partir, empiezan a generarse huecos, seguiremos trabajando en eso, en priorizar que el equipo corra y tenga la misma intensidad todos al mismo tiempo. Trataremos de que no. Mientras excusa, así se la vive el piojo Herrera durante toda su carrera como entrenador en cualquier equipo en el que está. Y ¿sabe qué? Tigres se hizo tendencia en Twitter y es que pues la palabra Tigres, la palabra fuera piojo o el hashtag fuera piojo, el Tuca porque también hasta salió a relucir el Tuca Ferretti después de la eliminación del equipo de Tigres en la Leagues Cup y la goleada que le metieron y vean ahí las tendencias en México, Tigres en el lugar número uno, Tuca en el dos, fuera piojo en el tres y hasta Florian Tuva por ahí también aparecía el hashtag Miguel Herrera en el seis, no, la verdad, Seattle, no, la verdad es que no le fue nada bien al equipo de Tigres, ojalá que le puedan dar vuelta a la página y enfocarse en la Liga MX que ya tienen partido inmediatamente el próximo viernes. Y bueno, quien sí hizo la tarea fue el conjunto de León, ellos sí ganaron seis por cero su partido donde pues demuestran que el fútbol mexicano sí está todavía un escalón arriba de la MLS, León avanzó a las semifinales, hizo su tarea, lo hizo con autoridad sobre el equipo del Sporting donde juega Alan Pulido, seis por cero el resultado favorable para el conjunto de los Esmeraldas. Y bueno, pues el día de ayer los rayados de Monterrey presentaron a sus dos últimos refuerzos que ya tenían tiempo de haber subido videos y demás, pero apenas están en la ciudad desde hace pocos días después de su participación con Selección Nacional. Erick Aguirre y Héctor Moreno se presentaron de esta manera, se pusieron por primera vez la camisa de los rayados del Monterrey, portarán el 15 y el 14, el 15 lo traerá Moreno, el 14 Aguirre. Y bueno, pues a su presentación estas fueron sus palabras. Muy contento por llegar a esta gran institución. Para mí Rayados es una institución que por supuesto para mí el seguir creciendo, el seguir haciendo una carrera exitosa fue lo mejor que me pudo haber pasado hasta ahora. Y bueno, seguir trabajando para poder ganarme un lugar dentro del equipo y poder aportar para lograr grandes cosas con esta institución. Bueno, creía y había hablado con compañeros de lo que eran rayados, de lo que eran las instalaciones, de lo que era el club en general. Y bueno, simplemente al llegar aquí me he dado cuenta que he tomado la decisión correcta. Creo, tengo la ilusión de prepararme de la mejor manera para primeramente cumplir los objetivos personales y grupales aquí con rayados y así poder seguir luchando por mi puesto en selección, lo he dicho, ¿no? Yo creo que es el mejor lugar que podía haber elegido para poder llegar aquí y mantenerme y seguir creciendo, obviamente, siempre pensando en mejorar para seguir a disposición de la selección. Pero obviamente eso es a largo plazo, pero el día a día lo que encuentro con rayados, lo que me habían comentado, simplemente lo vine a ratificar. Y ojalá que rindan ambos jugadores con el equipo de Monterrey, que hoy hay fútbol. Hoy hay fútbol en el gigante de acero, juegan los rayados de Monterrey. Hoy hay partido de ida de la semifinal de la Conca Champions contra el Cruz Azul. Esta es la alineación, no se guarda nada. Javier Aguirre, Andrada en la portería con el número 31. No puede usar el 1 porque el 1 ya fue registrado para Hugo González, que jugó la primera parte de este torneo. Montes y Vegas en la central. Gallardo por izquierda, Estefan por derecha. Celso como 5 o contención. Interior derecho, Charlie. Interior izquierdo, Ponchito. Extremos, Dubán, Maxi. Y en el ataque, Rogelio Funes Mori, que ojalá que ya consigue ese gol 122, que lo convierta en el máximo goleador de los rayados del Monterrey. Y bueno, pues también tanta algarabía. Hoy en la mañana todavía amanecimos con las redes sociales inundadas de Lío Messi. Y es que, pues el jugador, ex jugador del Barcelona, jugador argentino, pues ya fue presentado ahora sí de manera oficial. Real, firmó el contrato, se le vio con un semblante que hace mucho no lo veíamos. Ya esto demuestra que en Barcelona estaba ciclado, estaba harto, fastidiado, cansado. Pero acá lo vimos sonriendo, platicando con Pochettino, como lo estamos viendo ahí, jugando con sus hijos, con su familia. En la presentación portará el número 30. Le hicieron demasiados videos, un seguimiento desde que puso el primer pie en París hasta que, pues prácticamente se despertó y se fue a dormir otra vez. Ahí estamos viendo el momento donde los medios, pues están tomándole la fotografía, donde está posando con la número 30. Después salió del Parque de los Príncipes, el Estadio del París, para saludar a la afición que se hizo presente afuera del estadio, que lo vacionaba, le gritaba, le cantaba. Hasta llevaron luces de bengala y pirotecnia y todo, porque pues es una contratación que en lo mediático no se había visto en mucho tiempo. Vean ahí la presencia de aficionados. Así fue la presentación de Leo Messi como nuevo jugador del París Saint Germain. Portará el número 30 y estará haciendo mancuerna con Neymar de nueva cuenta como en el Barcelona. Además de Mbappé, que pues sabemos que es este tridente, sí que da miedo. Y bueno, ya para despedir, mencionar lo que pasó el día de ayer en el programa desde la barra con Joana y Rafa, un servidor, donde tuvimos la visita de dos clavadistas jóvenes que están buscando hacerse pues carrera dentro de los clavados y pues estarán compitiendo en un torneo en Tucson, Arizona y llegaron a Cyber TV pues para solicitar el apoyo en nuestro espacio que pueda llegar a más gente y que las apoyen. Están haciendo rifas, están haciendo sorteos, por ahí están buscando tener dinero para solventar los gastos que representa el poder estar en un torneo internacional representando a Nuevo León primeramente y después a México, por supuesto. Si usted quiere apoyarlas, comuníquese a Cyber TV, a nuestras redes sociales, mándenos un inbox para poder darles las direcciones de las Facebook de ellas o también el número de celular que dejaron para que usted participe en las rifas que están haciendo que son premios interesantes y también, bueno, pues si quiere usted aportar algún donativo también se les dé una cuenta para que puedan estar ahí apoyando a estas chicas que están dando todo por el deporte. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día. ¡Gracias!